TV Chame, TV Chame, TV Chame, TV Gente, no hablamos más con todos ustedes en vivo Nada más y nada menos que... Los Garfios Estamos jugados condenados Así vamos, siempre seguimos Un pelatino Un pelatino Si no hay un premio No sé que ni que ha vivido un día más No pasa nada, no me pertenezco No tengo voto, no me queda tan poco No hay un salón, no hay un salón No hay un salón, no hay un salón Si fuera con el bravo, si cholla el resto Un pelatino subracas 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 No te van a matar, no te van a beber Cada vez y todo puede ser la última vez Hombre, atino, sudaca, mano, barata, hombre, atina Hombre, atino, sudaca, mano, barata, hombre, atina Hombre, atino, hombre, atino Cada vez y todo puede ser la última vez Cada vez y todo puede ser